Todas las mujeres vivimos la misma etapa en el mismo tiempo. Esa es una pregunta muy interesante la que tú haces. No todas, todas las preguntas son interesantes. Claro, porque yo pienso que lo importante es que yo tengo menos pausa y se me olvidó. Vamos a organizarnos para que estemos clavos. Fue como un metro sexual. Aquí tenemos entonces el project manager, tenemos una coach financiera, la hipnoterapeuta, la asesóloga y yo soy el sujeto de tuyo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por su sintonía. Y comenzamos en este nuevo episodio de la nueva serie Dating Después del Divorcio o Dating After Divorce y esto es Sexología Show. Aquí estamos con un panel súper especial porque vamos a seguir hablando de esta etapa tan importante en los seres humanos. Creo que todos conocemos una persona que se divorció, si no es usted mismo que se ha divorciado. Todos conocemos a alguien, nuestros padres, primos, amigos y allegados y demás familiares. Todos conocemos a alguien que se ha divorciado. Y esta serie Dating After Divorce que le puse Dating adelante y hoy sí vamos a hablar de los verdaderos dates con mis panelistas. De hecho, voy a Quinta Kim, ya ustedes conocen a Quinta Kim, ya esa vaina vieja en este programa. No, pero discústame, yo hoy me siento como la vieja hermadilla. Bendito entre todas las mujeres. Eso, eso. Aquí está Mili Sánchez. Como ya ustedes saben que ella va a ser partícipe de esta serie. Mili es nuestra hipnoterapeuta que nos va a estar asistiendo y dándonos esas, ilustrándonos, mejor dicho. Nos va a estar ilustrando durante este episodio. Aquí tenemos a mis dos amigas, Rocío Solaire y está Teresa Tejeda también que nos acompaña. Y las tres estamos, ¿cómo fue que tú dijiste, Teresa? Felizmente casadas. Oh, Rocío. Felizmente divorciadas. Divorciadas. ¡Divorciadas! ¡Divorciadas! Lo que pasa es que estoy enamorada de la mamá. Ah, es divorciada, disborciada, felizmente divorciada. Entonces, hoy, chicas, yo sé y... Y chicos, espérate. Por eso que yo estoy aquí. Por eso que yo estoy aquí. Este es el balance. Esta es la pata que le falta a esta mesa. Porque nosotros estuvimos también en el divorcio y después tenemos que empezar a... Vas a expresar todo tu sentimiento y todo tu ser cuando hagamos el panel de los hombres porque toca panel de hombres. ¡Claro que sí! No, pero yo aquí no me voy a dejar reprimir como quiera. Eso es así. Señores, vamos a estar hablando de nuestros aprendizajes con nuestras exparejas. Lo que nos dejó nuestro antiguo... Nuestra antigua relación, nuestro antiguo matrimonio. Y cómo nos estamos abriendo paso a lo nuevo. Porque creo que todos merecemos eso. ¿Verdad que sí, chicas? Todos merecemos ese nuevo renacer, ese nuevo despertar. ¿Qué queremos? ¿Qué no queremos? ¿Cuáles son nuestros estándares? ¡Cambia los estándares! ¡Cambia los estándares, Nili! ¡Vamos al mambo! ¡Vamos! ¡Vamos al mambo! ¡Cien por ciento! Los estándares deben cambiar. Yo pienso que es saludable que cambien. Y en el episodio anterior hablamos un poquito de los estándares. Que no son los estándares tal vez no realistas. El famoso checklist. El famoso checklist. Y si hay que tener un checklist, pero un checklist más consciente, basado en qué aprendí, qué quiero mejorar en mí primeramente tomando responsabilidad y luego qué busco en ese compañero o compañera que yo deseo para esta próxima etapa de mi vida. Porque es un cambio de etapas. Me encanta lo del famoso checklist. Y voy a comenzar con Tere. Voy a comenzar con Tere. Tere, bueno, porque tú eres la que está en el rincón. Tú y yo estamos aquí, mira, es así. Eso es como los polos opuestos que se están mirando de frente. Tere, ¿tú tienes el famoso checklist? ¿Tú sabes qué? No. No. No, no. No tengo un checklist. Tú sabes que mi separación todavía está como muy fresca. ¿Qué tiempo tienes? Un año de separada. Ok. No estamos divorciados oficialmente. Todavía oficialmente el divorcio no ha salido. No, pero estamos ya un año separados y yo estaba tomando mi tiempo, estaba tomando mi tiempo para mí. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser mi tiempo para mí, para sanar, reflexionar, autoanálisis, porque esto fue de dos, no de uno. Y no he creado el santo checklist que yo escuché en el episodio pasado. Pero sí. Teresa como buena alumna, Teresa fue mi amor y vio el episodio pasado. Ahí está, señores. Pueden ir a verlo a Sexología en Línea, darle like, suscribirse, dejarnos sus comentarios y seguirnos mandando sus DMs, que para nosotros es bien importante. ¿Qué te hace falta a ti, Tere, para ese checklist? Algo que sí me di cuenta, y es lo que será mi primer artículo en la lista del checklist. Vamos a ayudar a Tere a hacer ese checklist. Es, mira, es no dejar de ser lo mismo. Ay, qué linda. Porque no dejar de ser yo misma, y entonces quiero aprender a poner los límites que me he dado cuenta después de que no los puse. Y encontrar ese balance en lo que permití que sucediera, porque no es culpa del otro, es lo que yo permití que pasara. Sí, claro. Entonces, lo que yo pienso que va primero es no dejar de ser y ver que yo permito o no en esa próxima persona que pueda llegar a mi vida. Tenemos la número uno. Exacto, ya tengo la número uno. Comenzamos bien. ¿Verdad que sí? Comenzamos bien, comenzamos bien. Yo creo que Rocío ha debido de sacar la rueda de papel, porque esta sí es intensa. Ella tiene un checklist. Yo tengo una enciclopedia. Llega a Tadea, por favor. Llega a Tadea. Te vamos a permitir. No, yo tengo una lista bien, bien, no intensa. Extensa. De cinco, no, no. Yo tengo cinco no. ¡Ay, un flojo! No sorprendió, ¿viste? Para que tú, la que no es como tú dices de Rocío. Yo tengo cinco no negociables. Son las cinco cosas que yo no negocio. Pero yo tengo siete años y medio separadas. Casi ocho. Ah, no, ya tú tienes una década. Veterana. Exacto, yo he aprendido. Y lo que he aprendido, bueno, yo tengo mis cinco, que son generoso, estabilidad emocional, estabilidad económica, buena química sexual, extraordinaria. Él ya le puso el entre paréntesis. Extraordinaria. Extraordinaria. Rocío, tú tienes chance de cambiarla de la número cuatro a la uno. No, no, no. Y la número cinco, que en realidad es la más importante, es la lealtad. Porque es lo que no he encontrado nunca de ningún hombre. Es esa lealtad que yo busco. Entonces, hoy en día, lo que se ha convertido de suma importancia para mí es mi paz. La paz es lo primordial. Y yo llego a la paz a través de la lealtad. Si yo no tengo lealtad, si yo no estoy en una relación donde yo no me sienta que yo puedo confiar en esa persona, pues yo no puedo tener paz. Entonces, yo no puedo estar con cuelneros, ratreros, sinvergüenzas de la calle, ni nada. Eso pasó a otra etapa de mi vida. La lealtad. Sí, ella también le dio un flashback. La sentí que le dio un flashback. Un flashback. Ella es experta inyectándose venenito, pero ella me encanta. Pero mira, no. Señora, mire. A mí me encanta Rocío. Rocío y yo. Un pequeño paréntesis con Rocío. Rocío y yo tenemos como 16 años de amistad. Y nos conocimos, de hecho, compartíamos el mismo salón de belleza y ahí fue que nos conocimos. Y lo que me llamó a mí la atención de Rocío era esa intensidad en su transparencia. Yo creo que Rocío es una mujer que ella, yo le digo intensa, pero no es intensa en el mal sentido de la palabra. Yo creo que ella es intensa en sus, ella tiene bien marcada lo que ella es, lo que ella quiere y principalmente lo que ella quiere. O sea, ella no tolera y de hecho, tengo una anécdota muy bonita. Yo no sé si ustedes lo han escuchado en mis podcasts pasados que yo he contado anécdotas de una amiga que yo tenía. Pueden verlo, buscarlo. Suscribirse, darle a la campanita obligatoriamente, claro, porque ajá. Que yo tengo una amiga que yo siempre contaba, esta amiga fantasma, aquí está la amiga Rocío. Que yo decía, apareció la amiga fantasma. Temporada de Halloween. Sí. Yo contaba esta anécdota que Rocío, una vez ella estaba hablando en el salón y ella decía, yo no estoy al lado de una gente que pega cuernón y muerta. O sea, porque es que eso hasta a ti se te pega. Es que tú nunca sabes cómo va a reaccionar el hombre. Yo no tengo ni ando con una amiga que pegue cuerno, porque a mí no me gusta ni apoyar ni hacer lo que a mí no me gusta que me hagan. Y yo creo que yo siempre he conocido a Rocío por eso, porque ella tiene sus estándares muy marcados. Muy marcados. ¿Verdad que sí? Sí, yo sé. Pero la paz, ante todo, la paz, la lealtad y claro, la abundancia financiera la puse en la lista, porque mi matrimonio fue por eso, porque no fue por los cuernos ni por la vagabondería. Sí, ahí estamos tú y yo. Por la finanza, por el desorden financiero. El desorden financiero. Entonces, para mí es muy importante que una pareja con la que yo pienso compartir mi vida sea responsable. No es que tiene que ganar maquillot, es muy difícil que gane maquillot, pero tiene que... Y que seamos humildes, por cierto. Sobre todo. No, 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 pero que sea responsable con sus deberes financieramente. Yo le tengo una pregunta a Mili, en cuanto a eso. Una famosa comunicadora de nuestro país, la República Dominicana, creo todos somos aquí dominicanos, habló abiertamente acerca de los estándares de la mujer en cuanto a la libertad financiera del hombre. Esta comunicadora expresó libremente en las redes sociales y le exhortó a las mujeres que no se busquen un hombre, y más y después que son divorciadas, que no se busquen un hombre inferior a ella a nivel económico. Porque te arrastra a ser salvadora, a ser salvavida de ese hombre, y en el camino pueden que se queden los dos estancados. ¿Cuál es tu pensar, Mili, acerca de que el hombre, sabemos y hablamos en el episodio pasado, de esa famosa energía masculina y esa famosa energía femenina? ¿Qué tú piensas? Te metí al hoyo, sí, yo sé. Yo sé que esa risa tuya, me metíte al medio. Pero, ¿qué tú piensas acerca de que haya un des... Yo no sé si se diría bien con el desbalance en lo económico, porque al igual que Rocío, eso fue lo que causó parte de mi divorcio también, esa inestabilidad económica. ¿Qué tú crees cuando la mujer comienza a ganar más dinero y a proyectarse mejor financieramente que el hombre? ¿Qué pasa en ese sentido? Es una excelente pregunta y me río porque es un tema que me encanta. Porque es muy cargado. Gracias a Dios. Se emocionó. Es muy cargado. Pues te escucho. De ambos lados. La primera parte de tu pregunta donde haces referencia a la comunicadora que expresó eso, no he escuchado el comentario, pero basado en lo que tú compartes, yo difiero de eso, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque una cosa es un hombre y pasa con la mujer también. Esto no es un asunto de hombre o mujer. Un hombre desorganizado en sus finanzas. Exacto. Con patrones, vamos a decir, mentalidades limitantes, patrones tóxicos, acerca del dinero que todos los tenemos, todos. No es lo mismo que un hombre que tal vez la vida, las oportunidades, no se haya topado con una mujer que quiera formar unión, equipo, y lo ayude a avanzar. No digo tienes que buscarte un hombre que no trabaje, que no produzca, pero si el hombre quiere avanzar, es trabajador y la vida te ha dado a ti otras oportunidades, de tú avanzar, moverte más rápido. Ahora las mujeres están muy empoderadas, con mucho avance, mucho deseo de más. Con muchas puertas abiertas también. De buscar más ese balance económico porque venimos de una disparidad. Es inevitable, hay una disparidad en los ingresos entre el hombre y la mujer. Y la mujer ahora está levantándose y eso es genial, pero eso no significa que ahora porque nos estamos levantando vamos a machacar el hombre. Exacto. Tenemos que ver, todo está en los valores no negociables que nuestra amiga comparte, y es, quiero un hombre que esté bien financieramente. Esto no necesariamente tiene que ser que el hombre sea millonario, pero que quiera avanzar, que quiera formar equipo, que tenga metas. Que tenga metas, que tenga propósitos, que tenga ese deseo de superación, que es lo que toda mujer admira de un hombre. Creo que ahí es que está. Claro, y el hombre te enseña muy rápido. Las mujeres obviamos, las mujeres tendemos más a hacer eso. Los romantizamos. Los romantizamos, pero el hombre, si está saliendo con él, y un ejemplo, él vive con la mamá todavía. Hay hombres que no viven con la mamá, pero depende de las opiniones de la mamá. Gracias. Entonces ahí ya tengo que analizar, ¿por qué él está ahí? ¿Fue que la vida le dio un golpe y tuvo que ir ahí? Tenemos que tener compasión. ¿O es que tú tienes un patrón y no has sanado y no te has empoderado? Entonces ya yo veo que de ahí es que le sale, y yo me sigo involucrando en la relación, luego no puedo sorprenderme. Ah, pero este hombre no es organizado con la finanza, pero ¿dónde lo conociste? No me salió en un chuflai. Lo importante. No me salió en una rifa, ni en la lotería. Lo importante, yo pienso que lo importante, excusa, me voy a interrumpir. Repárate que yo tengo menos pausa, se me olvidé después. Lo importante, yo creo que el enfoque a veces en la mujer lo distorsiona. Mira, el enfoque debe de ser, para mí se ha convertido en que un hombre sea responsable con sus finanzas, no necesariamente que gane igual que yo, ni que gane más. Porque el que no sabe tener un presupuesto con 50 mil dólares, no lo va a saber tener con 200, ni 300. Incluso hay personas, las estadísticas indican que personas que se ganan la lotería lo pierden todo, porque no tienen una educación financiera. Entonces, muchas mujeres lamentablemente se enfocan o nos enfocamos en lo que gana el hombre, en vez de enfocarse, ok, ¿cómo es esta persona? Maneja. ¿Cómo maneja sus finanzas? Y en eso, yo quiero irme mucho pa' donde Tere, porque Tere, Teresa, ella es gestora y también es asesora financiera. No. No. Soy asesora financiera. Rocío creo que es asesora financiera. Teresa es... Gestora de proyectos. Gestora de proyectos. Project management. En el caso tuyo, Teresa, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de lo pasado que no quieres repetirlo en el presente? Porque yo creo que eso es muy importante. Cuando andamos buscando ese famoso date, ya cuando nos ponemos out there, que decimos, ¿verdad? Que nos ponemos out there, que nos ponemos en la vitrina, allá, este... A buscar la venta. ¿A buscarla? A buscar la venta. A buscar la venta. A buscar la venta. Este... ¿Qué aprendiste? Bueno, mi amor, antes de darte la respuesta, yo creo que tengo el artículo número 12 en mi checklist. ¿Cuál es el artículo número 2, mujer? El de Rocío. Sí, responsable financieramente. Eso, estamos ayudando a Teresa a hacer sus checklists aquí. Porque al igual que Rocío, pueda que yo no consiga un compañero que esté ganando al mismo nivel que yo esté generando en el momento. Mis amigas son poderosas, mi amor. Mis amigas no pueden... Estas no son famosas, pero son poderosas. Claro. Cero bulto, cero bulto. Pero que sí se le vea que tiene ganas de progresar. ¿Te entiendes? Que si estamos en un nivel económico totalmente diferente o un poco menos, está ok. Pero siempre que yo le pueda ver que tiene esas ganas de progresar, así sea que se quiera preparar para pasar al próximo nivel, o si es empleado que quiere emprender, que se le vea las ganas de superarse. Número 2. Que tengan la misma página. Que podamos ir como en la misma sintonía, en la misma sintonía. Yo creo que en realidad la comunicadora a eso fue que ella se refirió. Cuando habló de la misma sintonía, claro, porque es muy importante. Yo creo que cuando uno de los dos comienza a superarse, ya sea emocionalmente, que vamos a pasar a lo emocional ya mismo, porque ese es otro tema también, cuando no hay un balance emocional. Pueden haber los millones de chanflín, pueden haber los millones de chanflín en un hogar. Pero si usted no se trabajó. Pero si no hay un balance emocional, ese apoyo de ese compañero, vamos a vivir en una jaula de oro, ¿verdad? Como dice Anthony Santos. Sí, pero que eso va en las dos maneras, porque como tú dices, depende entonces, porque si el hombre sigue siendo el mismo y no va a tu mismo ritmo, no fue que él se puso mal, él simplemente se estancó y saliste para adelante. Y ahí es que viene lo que se llama el balance, de que no estamos en la misma página, entonces. ¿Qué tú, quién, en tu caso? Es lo que te estoy diciendo. En tu caso. Él viene de dos divorcios en vez de uno, ¿sabes? Yo también. Ah, bueno, ¿verdad? Te confieso que he vivido. Dígate, te confieso que he vivido. Yo sé que para ti los dos han sido totalmente diferentes. Totalmente. Totalmente diferente. Pero que en el caso de la mujer, Keith me dijo algo, lo dijo en uno de esos episodios pasados, que dijo, la mujer siempre quiere tener un proyecto de vida. Ella no quiere un marido, ella quiere un proyecto de vida. No es mentira. Es mentira. No, depende. ¿Qué depende de qué? Depende de qué etapa uno esté. Yo estoy en etapa de encontrar a un compañero que sea mi mano derecha, mi cheerleader, mi copiloto, y para yo ya pasar mi vejez. Yo no quiero un proyecto de vida, simplemente que tenga lealtad y que me dé paz. Ese es tu proyecto de vida. Que no te dé problema. No, no, no. Que no te dé problema. No, mira, yo creo que los proyectos de vida, ahí estoy, ahí yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con Rocío. Yo creo que la mujer, después que pasamos de los 35 años de edad, porque no voy a pecar aquí de que, digo que, digo que toditas somos cuarentonas. Después que la mujer pasa de los, mentira, yo no me sé la edad ni de Millie, ni la de Teresa. No, la doctora es más jovencita. Ni la de Teresa. Pero yo creo que la mujer, después que pasa de cierta edad, que ha vivido ciertas y ha pasado ciertas etapas de su vida, ya no quiere un proyecto de vida. Yo creo que más bien estamos buscando un compañero. ¿Quién se anota? Compañero. 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 Paz. Paz, paz. Un compañero. Ya doctora no levantó la mano. Doctora. Doctora es más joven. No levantó la mano. Millie, ¿a qué se debe? Entonces, es normal. Porque podemos, nosotras que estamos aquí, que estamos un poquito liberadas a nivel emocional, que no somos las mismas, obviamente, de cuando teníamos 20, pero también yo he visto mujeres que no están en ese mood de nosotros, que quieren rumba, que quieren chelcha. Y se me ocurre una pregunta muy interesante. ¿Todas las mujeres vivimos la misma etapa en el mismo tiempo? ¿O hay mujeres que simple y llanamente se quedan en ese, en ese, en ese, no quiero decir ni abismo, ni quiero decir vacío? Porque no quiero ofender a nadie. Burbuja. Pero se quedan en ese mood de, yo vivo mi vida bacana, feliz, con quien está al lado mío, a mí no me importa que tenga, ni cómo tenga, ni cómo se maneja, si me hace feliz, está bien. ¿Es sano para una mujer, o todas las mujeres tenemos ese mood, en un momento que tenemos que reaccionar y madurar? Esa es una pregunta muy interesante la que tú haces. Doctora, todas las preguntas son interesantes. Para ella, yo soy una mujer interesante. Heidi es una mujer interesante. Viste. Ponga ahí, tenga para que se entretenga, mi amor. Tenga para que se entretenga. Tú me excusas, mi trabajo es atacar. Las etapas, depende del ambiente. Por ejemplo, ahora en esta generación en la que estamos, eso está cambiando. La mujer está formándose de una manera distinta, viendo el matrimonio de una manera distinta, el compromiso de una manera distinta. Ya, no sé, el matrimonio no es lo que era antes, ni las expectativas en el matrimonio son lo que eran antes. Eso va a depender. La mujer, con una perspectiva más tradicional, nos crían para encontrar una pareja, casarnos, tener hijos, llegar a una vejez juntos, formar una familia. Eso es... Y eso ha traído muchos problemas en nuestra sociedad, ¿sabes? Veo a Teresa diciendo... Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Eso ha traído muchos problemas en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque hay mujeres viviendo ciertas situaciones dentro de su matrimonio sin tener la valentía ni el coraje to step up y decir, mira, esta vaina yo no la aguanto. Porque tienen un matriarcado detrás diciendo, las mujeres están ahí para aguantar, las mujeres socialmente tienen que tener un matrimonio, las mujeres socialmente tienen que estar estables con sus hijos, con su matrimonio de antaño, sin saber lo que cuesta mantener eso de pie. O sea, cuesta muchísimo. Lo que dijo ella al principio. Sí. Sí, ahora ella va a ser ella. Sí. ¿Qué tú tuviste que sacrificar? Yo te voy a decir un comentario que me hizo alguien de mucha confianza, que quiero muchísimo. Que en uno de mis desahogos, le digo, mira, pero que yo no puedo entender que cómo va a ser si nosotros trabajamos, producimos, llegamos a la casa a tal hora, pero yo tengo 38 mil responsabilidades más, que el niño, que la escuela, que la tarea, que el etcétera. ¿Entiendes? Entonces yo le dije, no, yo no aguanto. Yo no puedo con esta vaina. ¿Se entiende? Sí. Porque yo soy empleada full time, esposa full time, mamá full time. ¿Entiendes? Yo decía, no, pero tiene que haber algo, si a mí hoy no me da la gana de cocinar, porque se me está exigiendo que haya una mesa puesta. Si acabamos de llegar de la oficina juntos. Los dos. Los dos. Se está generando los dos, que llegue una etapa. Y la respuesta que recibí, que no pensaba que me iban a dar, me dijeron, tú no vas a ser la primera ni la única que va a pasar por una situación así. Una mujer que dijo eso. Claro. Y yo entré en un shock, porque yo no pensaba que me iban a decir eso. Porque, oye, mejor no diga nada. Escucha, sí, mi amor, yo te entiendo. Porque es un desahogo, entonces fue como un desánimo. Y te ponen en una posición de llenar las santas casillas que nos exige como la sociedad, la familia. Sí, claro. Que trae un peso del carajo. ¿Qué entiendes? Y cuando yo te lo digo es porque yo soy, yo soy la menor de dos hermanos. Y cuando tú ves que no hay divorcio, no hay separaciones, no hay esto, no hay lo otro, eso es terrible. Terrible. Entonces tú sientes como yo voy a hacer eso. ¿Tú me entiendes? Como yo voy a hacer esto ahora. Y por lo normal, ya yo he sido muy diferente, porque yo soy la menor, más moderna, ya criada aquí, no criada en República Dominicana. Ya yo estaba rompiendo muchos moldes. Muchos moldes. Pero ese, el peso del que dirán, y de romper esas líneas familiares, yo creo, eso es fuerte. Es muy fuerte. Creo que todas, tú pasaste por esa etapa, Rocío, también, donde el matriarcado te exigía. No, porque yo me rebelé a eso desde los cuatro años. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, yo desde los cuatro años estoy peleando, con mi papá fue el primero. Pero ese machismo conmigo nunca ha, no trabaja. Sí, pero. Pero tú y yo tuvimos ese, lo que ella le pasó, tú y yo hemos tenido esa conversación, donde lamentablemente, este es tu programa, tú no puedes ofender a nadie, pero yo sí. Entonces... ¿Quién le va a mentar a la maña? No, que nosotras no queremos... Y que los comentarios emitidos en esta parte de este episodio son únicas y responsablemente de Rocío Solaire. Mío, mío. No, porque lamentablemente, la cultura de nosotros nos quedamos del machismo, pero las mujeres somos más machistas que el hombre. Que fue lo que tú y yo hablamos. Entonces, el que te dijo eso fue una mujer. Sí. En vez de estar... En apoyo, solidaridad. En solidaridad. Porque seguro estaba bajo el mismo régimen, castrista, machista. Igualista. Te digo eso. Y en realidad, esa dinámica la tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar eso, de que cuando hay un matrimonio que se rompe, tú sabes que yo fui víctima de eso. En mi caso, yo fui una esposa, tú lo sabes, excelente. Excelente. Y cuando ya yo dije no más, todo el mundo sabía mi historia y sabía por qué ese matrimonio se estaba rompiendo. Sí. Sin embargo, yo fui víctima. Yo fui víctima de que todo el mundo me señalara a mí porque yo dije no más. Era la del carácter fuerte. Ajá. Gracias. Ahí es que vamos. Pero es, pero es, pero eso es, pero eso es un fallo en nuestra cultura que hay que un, esta generación tiene que morir. Ese machismo, esa ridiculez de decirle a la mujer, ah, bueno, pero eso fue lo que te tocó porque eso es lo que hay que aguantar. Mira, eso sí ha cambiado mucho. No, no tanto. Yo creo que depende. Es depende de la familia. Es depende de la familia. Yo creo que depende de la familia porque, por ejemplo, en mi caso, este, mis, mi matriarcado, que es mi mamá, mi tía, que es la mamá de Kim, de parte de madre, y mi tía, de parte de padre, que son mis tres figuras maternas más importantes en mi vida, que marcan mucho mi vida. era, yo me sentía, y lo voy a decir por primera vez al aire, yo me sentía que la exiliada era yo. Yo me sentía, o sea, ella lo, lo, todavía lo aman de una manera que me hacían sentir a mí sabiendo la historia, sabiendo el recorrido, sabiendo lo vivido. ella me hacían sentir a mí que yo era la responsable porque yo decidí terminar. ¿Me entiendes? Es como que cuando él quería buscar ese apoyo en querer restaurar algo, iba a mis matriarcas directamente. Él no venía a hablar donde mí. Hablaba con ella. No, era él, tú lo sabes. Entonces, yo me sentía atacada de una manera, pero, o sea, yo no sé, Millie, y eso lo vamos a tener que tratar mucho más en privado, ya en una consulta privada. Cuando tú te sientes que desde tus entrañas, o sea, yo una vez dije, cónchale, pero ¿a quién es que yo le duelo? Porque saben la historia, saben lo que está pasando. Ustedes son las que están supuestas a a cubrirme, a protegerme, pero sin embargo me están haciendo sentir culpable aún ustedes sabiendo que no soy la culpable, pero yo era la culpable por el divorcio, porque no se está supuesta a divorciarse. Porque pusiste el estado. Porque rompí, porque rompí con el círculo, el círculo, el patrón, porque rompí con eso, por ser la primera que rompe con eso, soy la más condenada. Millie, yo no te voy a hacer ni siquiera esa pregunta, fluye, porque déjame, 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 déjame beberme, déjame beberme un traguito, porque no, no fue una pregunta, la voy a dejar fluir. Fue el tema muy interesante. No, pero lo que te quise decir, Odita, de que está cambiando, porque por ejemplo, de tu generación para la que viene ya, tú lo vas a tratar de una manera diferente. Pero claro que no, ni a mis hijos que son varones, ni a mi hija, jamás le voy a hacer sentir que se sientan reprimidos, oprimidos en una relación. Si ustedes sienten que eso no funciona por la paz, vamos a dejarlo. Exactamente, entonces eso es lo que me refería con que las generaciones futuras sí vienen a un mejor entendimiento. Lo que pasa es que nosotras somos las pioneras. Yo pienso que sí, que nosotras, esta generación de mujeres que estamos mayor de los 35 años, somos las primeras, que estamos rompiendo, que nos atrevemos, que nos estamos atreviendo a eso. Nos estamos atreviendo a romper ese patrón. Nos estamos atreviendo a romper eso. Te voy a dejar que fluya. Lo que me estabas compartiendo, nos estabas compartiendo. Primeramente tocó mi corazón cuando dijiste, ¿quién, como que quién me apoya a mí? ¿Quién me protege? ¿Quién me protege a mí? Y entonces, eso, lo que ustedes están diciendo, ustedes están rompiendo patrones generacionales. Son cosas que no vienen de tu mamá ni de tu abuela. Estamos hablando de patrones generacionales muy fuertes, creencias muy arraigadas en la mente subconsciente, creencias de cómo somos. Son cosas existenciales. No nos divorciamos porque el divorciarse significa que fallé, que fracasé, que hay algo malo conmigo y contigo. Y no es así. Y ustedes están cambiando esos paradigmas. Entonces, la primera parte de eso es una pregunta que tiene dos partes. Primero, ¿hasta cuándo es saludable y necesario trabajar esa unión? Exacto. Porque el matrimonio no es fácil. Ninguna relación es fácil. Pero, ¿hasta dónde es sano y es bueno y es necesario trabajar esa unión? y para eso tenemos que estar los dos dispuestos a trabajarla. Dispuesto y presente. Ajá, exacto. Dispuestos a trabajarla, no que yo te voy a cambiar a ti, tú a mí o cuál es el malo, cuál es el bueno. Tenemos que ver, wow, yo amo a Heidi, yo veo valor en Heidi, es la madre de mis hijos. Admito mi parte de culpa, ella admite la de ella y no culpa como, oh, hay algo mal conmigo, responsabilidad. Vamos a cambiar la palabra culpa por responsabilidad. Responsabilidad, hacerse responsable de su parte, de dónde ramos. Claro, y entonces ahí, basado en eso, trabajamos en la relación. Ahora, no se puede porque lo que tenemos es lo que se llama en terapia un trauma bond. Estamos los dos agarrados porque tenemos un trauma y eso es un tema ya bastante extenso pero un trauma los dos y por eso no nos dejamos y por eso seguimos y a eso le agregamos la creencia y los miedos y el qué dirán y muchísimas otras cosas. Entonces, no te sientes apoyada porque tal vez a tu mamá, a tu abuela, a la bisabuela, nadie la apoyó. Sí. Y ellas no saben cómo hacerlo y eso es normal. Lamentablemente en nuestra cultura es normal y no estoy atacando a ningún género ni el otro pero se ve más común en el hombre que el hombre tenga más de una mujer que sea infiel. Eso es normal en nuestra cultura. Es aceptable. Educaron al hombre para eso. Y los siguen educando para eso. Ejemplo, una creencia viva que se les forma a los niños pequeños y yo oigo a los padres y yo me quedo en shock. ¿Cuántas novesitas tú tienes en el colegio? Sí. ¿Qué es el resultado de eso? Tengo que tener más de una noviecita en el colegio porque si no hay algo malo conmigo o yo soy el menos que mis amiguitos. Hasta en eso yo estoy rompiendo el patrón con mis varones. Hasta en eso. No sé si a ustedes le ha pasado que tienen varones grandes las dos. Yo rompí el patrón. Aquí está el hijo de Tere backstage. Este, yo hasta eso lo estoy rompiendo. Mi hijo, anécdota rápida, yo siempre tengo anécdotas, señores. De 18 años, antes de ir a la universidad, mi hijo ahora está en la universidad. Lo quiero, lo amo, lo adoro, lo extraño, mi bebo. Él tenía a su noviecita que me la lleva a la casa, me la presenta y todo y en esos rejuegos un día lleva otra. ¿Lo va a tirar por el medio aquí? Pero tú estás... No, pero ya él no está con ella. Pero él no lo queda por el medio. No, pero ya él no está con ella. Así no. No, ellos terminaron, ellos terminaron, ellos terminaron hace casi un año. Este, y yo me rebelé de una manera, de una manera, le dije, eso yo no lo voy a permitir en esta casa. Yo no lo voy a permitir. Jamás. Y yo te voy a preguntar por qué. ¿Por qué? Porque hay que inculcarle a los varones principalmente el valor de la lealtad. El valor de la lealtad. Porque, y no te digo que no lo hagan fuera de la calle, pero entendiendo que dentro de mi casa, dentro, en el ambiente familiar con su mamá, eso no va a pasar. Porque su mamá no lo permite. Ahora, yo no te estoy diciendo que no vaya a pasar. Porque no te estoy diciendo que no va a pasar. Pero en mi presencia y en mi casa no va a pasar. Pero a la altura del partido, como están las relaciones abiertas, ¿qué sabes tú de las relaciones que yo tenía? Es que el problema es que yo se lo dejé claro. Porque por eso hay que sentarse y conversar con los hijos. Hay que tener esa conversación que es clave para ellos. Y ahí es que tú vas a marcar el antes y el después. Ahí es que tú vas a marcar el valor que como madre tú le estás dando. Esa es tu novia. Tú estás seguro. No va a traer otra aquí. No está supuesto traer otra aquí. Pero que si tú le estás preguntando delante de ella te va a decir que sí a todo. No, yo no se lo pregunté delante de ella. Jamás. Jamás delante de ella en privado. Yo le dije, cuando él me preguntó a mí la primera vez que la iba a llevar a la casa, que me preguntó, mami, ¿puedo traer a mi novia? Le dije, tú estás seguro que es tu novia. Tú estás seguro que tú la vas a traer a la casa y la vas a seguir trayendo a la casa. Ojo, inmediatamente tú traigas una a la casa, no puedes traer otra. Es como se digan las cosas. Porque no es que yo le estoy prohibiendo que no pegue cuerno porque eso no está en mi poder. Pero delante de mí no lo va a hacer. Delante de mí no lo voy a permitir como madre. Y yo creo que esa es la diferencia que yo estoy creando entre la generación pasada y la generación con mis hijos. Mis hijos más grandes, el varón tiene 18 años. No se lo permití y no se lo voy a permitir nunca. En mi casa eso no se permite. ¿Cómo tú haces para manejar esa situación? Porque el tuyo aquí es muy buen mozo y está bonitico. Míralo. Sí, claro. El pollo. Sí. Mira, no, no he tenido ese problemita con él. Él no ha sido noviero. Ese era el pollo. Ha sido noviero ante mis ojos y no lo he visto en esa situación. Pero él sabe que yo tampoco se lo voy a permitir. Yo creo que ahí es que podemos ir marcando la diferencia. No lo voy a solapar ninguno de esos comportamientos. Rocío. Ay, mija, de verdad, ¿tú crees que ella? Bueno, yo tengo dos hombres, uno de 30, uno de 31, uno de 14. Los grandes son totalmente diferentes. nunca le permití mujer en mi casa. Encontré una que me la entraron escondido y la saqué en cuera. No, en mi casa no. En mi casa no. En mi casa no. No, no, no. Yo la saqué de verdad y era menor de edad y todo eso. Y se me va de aquí que en mi casa no es hotel. Eso es lo primero que quiero decir. Las madres o los padres que aceptan en su casa esa vagabundería de que somos modernos. No, 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 no. Yo no acepto eso. Y cuando mis hijos eran chiquitos que son varones los tres, cuando venía un familiar y le preguntaba ¿cuántas novias tú tienes? Yo lo paraba pero mira, pero, pero brutamente a mi hijo no me le preguntes. Primero, porque no tiene edad para tener novia y segundo, cuando la tenga tiene que tener una nada más. Yo creo que ahí es que está la diferencia, el marcar esa diferencia. Así que bonitillo, allí atrás, usted sabe la que no... Bueno, yo fui... Vámonos a día ahora con este modernismo que le preguntan al niño ¿cuántos noviecitos tú tienes? No, ni novia, ni novia, ni novia, ni novia. Yo fui muy marcada, tal vez tú no sabes eso, pero yo fui muy marcada por la infidelidad, las infidelidades de mi papá hacia mi mamá. Sí. Y eso a mí me marcó demasiado y yo ni lo iba a aceptar. Yo sabía desde que yo tengo cuatro años, fuera de relajo, señores, desde que yo tenía cuatro años, le estoy empoderando a mi mamá para que no le aguantara porquería a mi papá. Y yo sabía que cuando yo fuera mujer yo no iba a aguantar cuernos, yo no iba a aguantar eso. ¿Qué lleva una mujer, Mili, a aguantar una infidelidad o varias infidelidades? Ya que estamos hablando del matriarcado, matriarcado, de la cultura que tenemos. El mismo miedo a la separación es un factor. No me puedo separar, no me quiero divorciar. la creencia de que, mira, hay algo que pasa en terapia cuando tengo mujeres que vienen hacia mí a trabajar el área de las relaciones de pareja y cuando estamos haciendo una dinámica que yo hago para explorar las creencias de esa persona porque basado en nuestras creencias yo puedo ver por dónde vamos operando. Entonces, una pregunta que yo le hago, cuando yo te digo, te voy a decir una palabra y tú me vas a decir el primer pensamiento que llega a tu mente cuando yo te diga esa palabra, entonces yo digo los hombres que son perros, que son malos, que pegan cuernos. Terrible, terrible. Traste de odio, que es mentiroso. Eso es lo primero que me llega, mentiroso. esos son... Siempre dicen, pero yo estoy aquí, pero voy acá. Vamos a tenerle más respeto a la figura masculina de este panel, por Dios. Por un minuto vamos a poner orden aquí entonces. Vamos a organizarnos para que estemos clavos. Pero es como un maestro sexual. Aquí tenemos entonces el project manager, tenemos una coach financiera, la hipnoterapeuta, la asesóloga, yo soy el sujeto. El sujeto de estudio soy yo. El Gini Pen, el Gini Pen. El Conejillo de India. El Conejillo de India. ¿Estamos clavos? Bueno, doctora Siga, que ya estamos clavos. Yo no estoy diciendo que ese es mi pensar, estoy diciendo las creencias más abundantes. Entonces, basado en esas creencias, ese es el dolor que cada mujer lleva dentro, porque experimentó infidelidad en el papá, era normal eso de la infidelidad en la familia, eso viene muy arraigado. Entonces, como es algo normal, es normalizado, forma una herida, forma una herida, porque la niña que ve a su mamá llorar, sufrir, porque papá está siendo infiel y esa niña no entiende, porque no sabemos la dinámica que se dan y por qué esas cosas pasan. Pero esa niña ve a su mamá sufrir, ya esa niña decide, yo no quiero estar con un hombre que sea infiel, pero tal vez tengo miedo de dejarme porque mi mamá tampoco se dejó. Entonces, toma mucho problema. Mi mamá aguantó. Mi mamá aguantó. Toma mucho poder y mucho amor propio y mucha sanación para tú llegar. No, esto fue lo que pasó con mi mamá, yo no voy a seguir este patrón, que es lo que ella describe, que ha hecho. Entonces, por eso aguantamos, porque es normalizado, es normalizado. Yo tengo una pregunta. Claro. si es normalizado y lo estamos viviendo desde hace tantos años, ¿por qué no se pueden aguantar entonces felizmente? Oye, Dios mío, pero alguien me agarre que lo juro a jorca. y el chacal. Eso es nuevo. Eso no es nuevo. Tenemos muchos años en esto, entonces es hora de que cuando a ti te da mucho, 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 deja un tiempo que te deja de doler. Ok, ahora te veo. Yo puedo contestar eso. Entonces, si tenemos tanto tiempo en la misma... Porque tu abuela no trabajaba y no se mantenía y nosotras sí. Mira, al contrario, la abuela de King, mira, Dios la tenga en su gloria, pero la mujer, esa es la dura de esta casa. Doctora, diga usted, ahora, las mujeres antes aguantaban era en gran parte porque no tenían otra alternativa, pero nosotras tenemos demasiadas alternativas. Sí, pero que estamos hablando de un círculo vicioso. Estamos hablando de un círculo vicioso porque mira, yo te voy a decir una cosa. En el caso de mi abuela, ahora que mencioné a la abuela de King, mi abuela, hasta el último suspiro de su vida, mi abuela fue líder. O sea, la última maestría que hizo mi abuela fue a los 60 años. A los 60 años, mi abuela estaba haciendo maestrías. Mi abuela se retiró siendo directora por quinto año consecutivo del liceo de Asua. O sea, mi abuela siempre, yo la vi como esa líder, esa, yo soy la que me preparo, al contrario de mi abuelo. Mi abuelo no se preparó tanto académicamente como mi abuela. Yo creo, y todas mis primas, ahora que estoy, mira, ahora que, esto ha sido terapéutico, de verdad, creo que esto ha sido muy terapéutico, esta serie. Todas mis primas de parte de padre tienen ese, ese don de liderazgo muy marcado. Todas mis primas que le mando un beso, un abrazo, las amo a todas. Tienen ese don de liderazgo. Han sido mujeres o son mujeres muy, muy, este, prósperas, muy líderes, muy, con una personalidad muy fuerte. Y yo creo que lo heredamos de mi abuela. Eso se hereda, Mili. Claro, porque es un ejemplo que estás viendo, es una creencia. Eso, eso es muy normal cuando, cuando tus figuras paternas, especialmente los abuelos, seguimos las creencias, las rutinas de ellos, la forma de ser, porque somos réplica. Somos nosotros, nuestras creencias son las, tanto las positivas como las negativas. Son las de nuestros padres o de las personas con las que crecimos. Eso es totalmente cierto. Yo creo que nosotros lo tenemos más marcado de los abuelos que de los mismos padres. Eso definitivamente. depende de la relación que tú hayas tenido. Sí, y como somos más de hacer que de decir. O sea, el ejemplo se sigue más de lo que uno hace que lo que uno dice. claro, definitivamente. En tu caso, Tere, ¿cómo ha sido tu matriarcado? Porque yo entiendo que eso sí es como dice Mili, son herencias generacionales que aunque uno no lo quiera, de hecho, que aquí lo digo, está comprobado científicamente que venimos heredando desde, o sea, ya nosotros tenemos patrones hereditarios desde que estamos en el vientre, desde que nuestra abuela engendra a nuestra madre. ¿Sí o no? Creo que ese óvulo en el cuerpo de nuestra madre está desde que nuestra abuela la engendra. Para los que no están entendiendo bien lo que yo quiero decir en cuanto a las energías y a la espiritualidad y a vidas pasadas. Ya de que nosotros estamos en el vientre desde que nuestra abuela tiene a nuestra madre en su vientre ya venimos heredando esos patrones. En tu caso, Tere, ¿cómo ha trabajado eso en ti? Bueno, en mi familia las mujeres somos las mandonas, la jefa. Las líderes. Las líderes del hogar. Hemos, que está ahora muy sonado y de moda, hemos tenido o hemos entrado al rol masculino como dicen la energía masculina. ¿Por qué? Esa energía masculina que está tan marcada en este panel, Dios mío. Yo no quiero. Yo no quiero. Me han apagado. Es más, yo voy a dar un peso y ustedes están hablando muy bonito y la Teda. Deja que Tereacabe. No, pero ha sido, ha sido, ¿por qué? Porque, por lo menos a nosotras todas, desde mi abuela, que la conocí muy bien, mis dos abuelas, y mi mamá y mi hermana, que somos pocas mujeres, yo he visto que nosotros somos el del hacer, la que resolvemos. Se tiene que tomar la decisión, agarramos el terro por los cuernos y se fue. ¿Entienden? Y así es que hemos manejado la cosa. Entonces, en mi familia hemos visto mucho eso. Me parece bonito. Liderazgo femenino. Y todo lo que hemos hablado es muy bonito, pero yo quiero que estemos en el ámbito sexual, porque esto es sexología. Yo sabía que alguien tenía que romper el hielo. No puedo ven acá, pero es que no hemos olvidado. Ahora, vamos, no, no, yo lo que quiero entrar de lleno en, porque acuérdense que esto es dating después del divorcio. Magia. Vamos a hablar de ese date. yo sé que todavía tú estás en proceso, Tere. César. Pero, pero. Ibas a decir algo, pero ahí está tu hijo. No, dilo a confianza, dilo a confianza que el hijo, Que uno se sana dando tabla. No, eso es mentira. Ajá, y te reí. Me reí, pero es mentira. Eso es una curita, eso me sana así. Qué lindo. Dile, Mili. No me vengas con tu cosa. Mili. Mili. Ey, Teresa, te la comiste. Salud por eso. Sí, pero la curita depende de la edida. Uno no se sana dando tabla. No, y se sana dando tabla. Uno se sana a uno sanándose a uno primero. Eso es mentira. Antes de dar tabla. Ahí van de nuevo a trabajar desde dar tabla. Eso me gustó. no, hay que sanarse primero. No, no, hay que practicar la abstinencia para sanarse. Yo creo que no joda. Practicar abstinencia de muchas cosas. Sí, porque es que tú no quieres. Es cierto. Tú no quieres, por lo menos en mi caso, yo acabo de salir de una relación, tengo un año ya separada, pero teníamos 25 años juntos. Las joyas. Uy, yo pensaba que lo mío era fuerte, pero el novia te compadezco lo tuyo. El noviazgo y el matrimonio son 25 años juntos. A ti te toca dar tabla. Gracias. Yo tengo un año de separado. Bueno, eso vendrá, eso vendrá. Ojalá que sea pronto, hermana. Ojalá. Dí que, dí que ya está bueno, puedo abrirlo a WhatsApp. Por favor. Abro WhatsApp. Por favor. El Tinder, el bombo y todo. Hay todo. Espérate, 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 ahora que tú mencionas Tinder, ¿quién ha tenido Tinder? Mi novio fue de Tinder. ¡Más que chulo! ¿Eso funciona? Eso da. Yo tengo un Tinder, sí, ya lo conocí, una muy bella persona. Yo tengo, ustedes saben, yo tengo un Tinder y tengo un chispa, pero no, espérate, eso fue el año pasado. pero tuvimos un programa de eso también. Tuvimos un programa, tuvimos, maipió lo moderno, lo maipió lo moderno, que son las, las redes sociales. Las redes sociales, un dating app. ¿Cómo te fue bien en tu dating app? Bueno, si tú vas siete años y medio para atrás, Juan Luis Guerra menciona el Niágara en bicicleta, en realidad fue el Niágara en el infierno. Cuando yo descubrí, porque es un mundo distinto, y tú, que tienes 25, tenías 25 años casada, cuando yo salí de ese matrimonio, yo me encontré con un mundo que yo no conocía. Totalmente. Un mundo donde la gente está, donde la gente tiene sexo casual, donde por primera vez en la vida, un hombre me dijo a mí, mi amor, si tú me gustas, pero que yo no quiero una relación, y yo, ¿qué? Una mujer, que toda la vida, me han puesto anillo. Mira, a mí me pasó lo mismo. No, no puedo. O sea, yo quedé loca, y tuve una relación de dos años, me marcó mucho, y ahí fue cuando empezó mi proceso de terapia. tuve otra relación de dos años, no funcionó, y ahora, me preguntan, dating después del divorcio, no es fácil, porque es una generación muy distinta a la generación de nosotros, ¿verdad? Tuya, mía, y tuya también. Es un mercado diferente. Es un mercado diferente, pero yo creo que los valores, los valores nunca deben de cambiar. Yo creo que mientras uno se mantenga firme y uno tenga un amor propio y una base y uno sepa lo que uno quiere, no importa que la generación sea distinta. Uno se mantiene firme y espera hasta que llegue el indicado. Yo creo que me llegó el indicado. Eso. Pero mire, ya fue por ahí besando sapos que encontró al príncipe. Todas besamos sapos antes de encontrar el indicado, créanme que sé. Millie, déjame a Millie traigo. Suéltamelo en ching. ¿Tú has tenido un Tinder? Sí, yo estuve en Tinder. Ah, ¿tú ves? La Taring Up, yo tengo una perspectiva, lo que ella comparte es cierto cuando tú sales de una relación larga que comenzó en otra generación, cuando sales al rodeo, como le digo yo, tú sales con una mentalidad distinta. Con chale, muy fuerte. Y luego te encuentras con un mundo modernizado donde todo es high touch, donde todo es swipe, donde es muy transaccional, donde también jugamos con, con, con like, es verdad lo que estoy viendo o esto es todo montado. Sí. Hay muchas capas, pero lo bueno que ese mundo ha ido evolucionando, el mundo del dating app, hay aplicaciones ya muy sofisticadas donde te hacen assessments, donde hay nichos. Sí, que son muy precisas en lo que uno está buscando. son muy precisas. Son muy precisas. De hecho, sí, lo he visto. Dicen en la peluquería que hay una para padres solteros. Sí, y para madres solteras, claro que sí. Sí, lo he visto. Lo he visto. Y de hecho, de hecho, de hecho, cuando venga y traiga el panel de hombres, vamos a estar hablando de eso, que ellos buscan en una mujer también. Y tenemos otro Shelly también. Claro que te hagan un check-in. no, porque me siento sofocada. Entonces, me encanta saber que Rocío, la pareja de Rocío salió de un dating app. Yo como que estaba un poquito hermética en cuanto a eso, pero es que yo soy muy desconfiada. Yo soy muy, señores, lo que pasa es que hay normas. Hay normas. Hay normas y yo he visto en los dating apps, yo he visto también que las personas ponen en su biografía exactamente lo que quieren. Y me encanta, de la generación de nosotros, me encanta, sí, hay personas que ponen exactamente lo que quieren. Si es sexo, sexo. Si es date, date. Gente que no le gustan los perros, no me gustan los perros. Si a ustedes les gustan los perros, siga rodando. O sea, sí, sí, le vamos a abrir un Tinder a Teresa. No, 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 no. ¿Qué pasa es esto? Porque yo estoy en una etapa que yo no ando buscando. No te voy a decir no quiero nada. Tú sabes. Porque no quiero cerrarle esa oportunidad al universo. La oportunidad, claro. Pero no estoy buscando. Lo que pasa es que cuando tú estás bien definida en lo que tú andas buscando. Sí. Fíjate que yo no me puse en Tinder para encontrar pareja, en realidad. Yo lo, mira, si tú supieras yo abrí Tinder para entretenerme. Para salir a cenar. Para entretenerme. No, porque para cenar yo me saco yo a cenar. Yo me puse en Tinder fue porque yo pasé un periodo que estuve sola mucho tiempo y yo me puse en Tinder como para para la energía, como para estar en la energía del dating. Del solterismo. Ah, como del corteo. Expuesta a la conquista. Como expuesta a la conquista. Es como una práctica porque tú sales con tres dates, cuatro dates y tú estás practicando. Es como una entrevista de trabajo. Pero si tú supieras yo nunca salí con nadie de Tinder. Yo nunca salí con nadie de Tinder. Yo lo veo es que a todo el mundo nos gusta la atención. Entonces, de esa manera es una manera safe de que tú estés en tu lado. Yo estoy en el mío. Pero estamos aquí en el testeo, en la vaina que si sí, que si no, me tienes pendiente, me estás dando atención y todos somos dependientes de la atención. Pero en todos lados. En un grado o en otro. Claro, claro, 100%. Y las dating apps, yo no tengo nada en contra de las dating apps. Hay que todos saber manejarlo y los boundaries. Exacto. Los boundaries. ¿Dónde vienen los boundaries? Tú puedes conocer una persona en un restaurante, tú puedes conocer una persona en la iglesia e irte a un date y si tú no tienes boundaries, no pones límites. Los boundaries, para los que no nos entiendes, son los límites. Los límites. Cuando tú no pones límites. Y los límites no es algo negativo, los límites son para protegerte. Y hace unos momentos estábamos hablando de, tú dijiste que teniendo, no voy a usar la palabra que tú dijiste porque no me acuerdo. Que así es que se sana el hombre por la biología de nosotros. Cuando la mujer tiene relaciones sexuales con un hombre muy temprano y esto no es juzgando a nadie, cada quien elige lo que tiene que hacer. Pero hay químicas, hay cosas que nuestro cerebro sustancias, que nuestro cerebro desprende, que nos hacen la oxitocina, que nos hacen bonding, unirnos a esa persona. Principalmente a la mujer. A la mujer, el hombre no experimenta eso. El hombre experimenta algo distinto. Cuando está en el proceso de la atracción, del teburco, del conquisteo, testosterona. Total. Total, activada. El hombre vive. Esa es su naturaleza. Una vez pasa la relación sexual, diferentes partes de su cerebro se van prendiendo y luego vienen otras respuestas. Por eso muchos hombres se alejan. La mayoría se alejan. Y me gusta mucho para despedir, tratar, cerrar con el tema del hombre. Porque eso lo vamos a traer en el siguiente episodio. De cómo sanan el hombre y la mujer. ¿Cuál es el proceso? porque es muy diferente el proceso del hombre y la mujer después de un divorcio. Y en la siguiente relación, el next, es muy diferente el hombre y la mujer. Porque vuelvo y repito, el hombre se divorcia, ¿verdad? veinticinco años como como Tere, veinticinco años el hombre, ¡guau! ¡Estoy soltero! ¡My God! ¡Esto era lo que yo quería! No tengo que darle cuenta a nadie. No, 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 siempre, no, siempre. espérate, mi hermano, espérese. No, es que no, pero yo soy el hombre aquí, yo tengo que hablar, dime. ¿Puedo desarrollarme? Y de puta... Y yo puedo decirte que no. Es verdad. Ok, pero está bien, no, pues está bien, lo voy a poner no todos. Ah, gracias. Gracias. Está bien, pero el 90%. El 99.9. El 99.9. Eres el 1%. Eres el 1%. Y créanme que él va a ser diferente a todos los hombres. Pero miren, este, el hombre, sí, ¡guau! ¡Toy soltero! ¡Todo lo que yo quería! No le debo nada a nadie, no te doy cuenta. ¡Guau! Me cojo todas las mujeres que yo quieran. Es un momento de salir a cazar. Lo hablamos en el episodio pasado, ¿verdad? Y lo voy a repetir en este también. Es momento de salir a cazar. El hombre se siente empoderado. Me empoderé de mi soltería mientras la mujer llora y procesa en una casa. Va después de 25 años. Me vas a corroborar con eso. Este, la mujer procesando en una casa, tranquilo. Estoy en mi proceso. No puedo. Por más que quiera que me corteje, no puedo porque estoy en un proceso. Ahora, cuando la mujer sale de ese proceso, ahí es que el hombre le cae el 20 y dice, mientras, mientras, ¿y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Espérate, ahora yo voy a ver qué yo perdí. La catarsis del hombre y la mujer es muy diferente. Con eso, lo dejo hasta ahí y venimos y venimos para el siguiente episodio con el panel de los hombres. Catarsis del hombre y la mujer para el siguiente episodio. Y yo puedo atacarlo, él. Puede atacarlo. ¿Cómo que sí? Puede atacarlo. Claro que sí, señores. Este tema pica y se extiende. Gracias, chicas. De verdad, gracias por decir que sí. Gracias por su tiempo, Rocío, Teresa. Gracias a ti por la invitación y de verdad, te felicito. Excelente panel, excelente trabajo. Te quiero. Teresa, muchas gracias por compartirme tu experiencia. Te prometo que me voy a poner para tu checklist. Porque tenemos que... Para Tinder y para Tinder. No, ella no quiere Tinder. No, yo no quiero Tinder ahora, pero elaborar el checklist sí que... Elaborar el checklist. Ya tengo más puntos. Elaborar el checklist es muy importante. Estamos hablando de una recién divorciada, estamos hablando con una de muchos años de divorciada. Veteran de guerra. Me encanta, me encanta haberlas tenido aquí porque son dos puntos de vista totalmente diferentes. Este, Mili. Siempre con una pregunta interesante. Y aquí está el terremoto del programa. ¿Qué te digo? Porque todos los programas tienen que haber... Señor de hombres, necesito sus DMs. Apóyeme. Por favor. Me sentí aquí solo. Estuve solo hoy porque no me ayudaron aquí atrás. Aún así, no te vi nada acosado. La peluquería no me ayudó hoy, pero necesito que nos manden un par de DMs para tratarlo en la próxima. Por favor. Porque ayuden. La comunidad nos ayudamos. Este es el segundo episodio de nuestra serie Dating After Divorce. Espero que se suscriban, que le den a la campanita. Gracias a Moisés Sigar por el patrocinio. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Sexología Show. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias!